Sabemos que la cuarentena puede ser un periodo largo y tedioso, pero como no queremos que salgas de tu casa por nada del mundo, aquí te damos 11 ideas de cosas que puedes hacer en estos días para que no te mueras de aburrimiento. 1. Lo básico para hacer en tiempo de ocio es ver una serie. Siempre puedes encontrar contenido divertido en streaming, pero el tip que nosotros te damos es que escojas una serie que, aunque sea más viejita, tenga muchas temporadas, así como Friends, How I Met Your Mother, Grace Anatomy, Breaking Bad, etc. Así no tendrás que esperar a que salgan nuevas temporadas y podrás ver capítulo tras capítulo tras capítulo. 2. Hacer ejercicio siempre es bueno y no necesites salir de tu casa para ir a un gimnasio. Hay muchas aplicaciones, videos en YouTube y en TikTok donde te dan tips y rutinas para ejercitarte desde tu casa. Por lo menos hay que salir de esta cuarentena con un cuerpazo, ¿no? 3. Aprende un idioma. Si eres de los que siempre han querido hablar italiano, chino, japonés o cualquier otra lengua de aquellos países que también están en cuarentena, ahorita tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Hay aplicaciones, videos y clases en línea que te pueden ayudar a cumplir eso que has dicho que quieres hacer. Sabemos que no terminarás la cuarentena siendo un bilingüe, pero es un magnífico pretexto para comenzar. 4. Leer un libro tampoco es mala idea. Ya sabes que hay muchísimas opciones para hacerlo. Tal vez tienes libros ahí regados por tu casa que no has abierto nunca, pero también puedes pedirlo por internet o leerlos en línea. 5. Además puedes aprovechar para limpiar tu celular o tu computadora. A veces tenemos muchísimas fotos en nuestro carrete que nos quitan espacio en el celular. O tenemos miles de archivos, videos o memes que ya ni al caso. Aprovecha este tiempo para organizar tu relajito digital. 6. Seguro que entre la escuela y el trabajo hace mucho no tenías tiempo recreativo con tu familia. Así es que aprovecha para jugar un juego de mesa divertido como Monopoly, Jenga o Pastelazo. Incluso si no tienes a nadie en tu casa con quien jugar, conéctate por FaceTime y juega con alguien que tenga el mismo juego que tú. 7. Otra recomendación un poco ñoña, pero responsable, es adelantar tareas. Pues sí, si ya no tienes nada más que hacer, ¿por qué no adelantar esas tareas complicadas que una vez regreses a clases te dará flojera hacer? Qué mejor que ya tenerlas listas antes de entrar, ¿no? 8. Oye, ¿y qué tal si siempre has querido ser blogger o con el nuevo boom de TikTok quieres aprovechar para hacerte famoso? Pues qué mejor momento para ser creativos que ahora, ¿verdad? Ponte a hacer videos y cosas divertidas. Crea contenido original y tal vez en una de esas te conviertas en el nuevo TikToker mundial. 9. También puedes desarrollar una habilidad musical. Si siempre has querido aprender a tocar un instrumento o a escribir música, este es el momento. Tal vez hay algún instrumento abandonado por tu casa. No sé, quizás tu flauta de la primaria. Puedes hacerte un experto tocando la flauta dulce. 10. Otra opción es aprender una nueva habilidad. Hay miles de clases en línea que puedes tomar. Es más, en los comentarios pon la habilidad más rara que encuentres en YouTube. 11. El último consejo que te damos es que experimentes. Aunque tengas que estar aislado en tu casa, eso no te va a quitar la creatividad. Puedes hacer cosas que siempre habías querido intentar, como construir una maqueta, aprender a animar, hacer filbú, escribir un libro, aprender a dibujar, etc. Realmente no hay límites. El único es que por lo que más quieras, no salgas de tu casa. Esperamos que este video y estos consejos te hayan gustado. Si es así, no olvides regalarnos tu hermosísimo like. Y sobre todo, suscribirte a Tópicos Sabios para conocer más videos de cuarentena como este. Será hasta la próxima.